3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Brutal noticia, el Leipzig pondrá facilidades al Barça para fichar a Dani Olmo Vamos a por ello Pues bien, el Leipzig se siente en deuda con Dani Olmo y facilitaría su fichaje por el Barça El Cuba alemán se siente muy agradecido por la ampliación del futbolista en el proyecto y la actitud mostrada durante estos 5 años La temporada pasada descartó una oferta del Manchester City de Pep Guardiola para continuar en el Leipzig y el gesto podría ser correspondido este mismo verano Este sábado 20 de julio se ha acabado el plazo para que Dani Olmo pueda dejar el Red Bull Leipzig por 60 millones de euros A partir de ahora, el Barça o cualquier club que lo pretenda deberá negociar directamente por el club alemán pero su precio no se disparará ni mucho menos El principal motivo es el agradecimiento que sienten los directivos de Red Bull Leipzig por el comportamiento del jugador Dani Olmo no solo ha devuelto toda la confianza en el campo sino que el año pasado tuvo un gesto que habla por sí solo de su gran compromiso con el club alemán Dani Olmo podría haber seguido al Manchester City el mejor club del momento en ese momento con el trébol en sus vitrinas era muy tentador pero Dani Olmo fue fiel a su club y no forzó la máquina para un traspaso El centrocampista desestimó la propuesta Blue y a ellos era muy tenido en cuenta la negociación que llegará a partir de este sábado Pues bien, la cláusula de los 60 millones de euros ya no vale por lo que la única vía salida es una negociación directa entre los clubes el Red Bull Leipzig tiene claro que moralmente no puede retener al delantero y el precio de su venta no subiría al menos al principio respecto a la actual cláusula El Barça tiene por tanto margen para fichar a Dani Olmo más allá de que la vía de salida a priori ahora no sea tan clara El Club Blaugrana incluso intentaría una rebaja de los 60 millones de euros y subir esta cantidad a través de objetivos una fórmula en la que las dos partes saldrían beneficiados Si al Barça y Dani Olmo les va bien el Red Bull Leipzig podría ganar aún más dinero que el fijado en su cláusula ¿Eso es normal? pues si el Barça paga por ejemplo pues 40 más variables o a lo mejor en esos variables se puede llegar a los 65 millones de euros que en vez de pagar solo 60 millones El delantero está disfrutando ahora en sus vacaciones sabiendo que en cualquier momento se puede activar la operación una vez que el FC Barcelona consiga la famosa fórmula el 1-1 al Fair Play para poder fichar Su prioridad es el Barça aunque los grandes de la Premier League también lo persiguen El Manchester United le ha presentado una propuesta que en una situación normal sería difícil de rechazar Sin embargo el gran deseo de Dani Olmo es volver a su casa y vestir de nuevo de Blaugrana Dani Olmo llegaría al FC Barcelona con el rol de pieza clave algo que le motiva mucho y con el aliciente que significa esta temporada estrenar el nuevo Spotify Camp Nou Además se reunirá con su cuadría de la selección española que se redondaría con el fichaje de Nico Williams Por no hablar del deseo de Hansi Flick Daniel Olmo se ha ganado a pulso una gran reputación en Alemania donde ha demostrado su condición de crack mundial y por este motivo el Bayern Múnich es otro de los equipos grandes que lo desea Hansi Flick al igual que el director deportivo de Barça Deco contempla un futbolista que le puede jugar en los dos extremos y también de media punta o incluso de Falson 9 un futbolista polivalente de una gran calidad que sería bendecido por el nuevo entrenador del Barça el alemán Hansi Flick de todos modos como en cualquier operación aún se deberá esperar con la esperanza de que el célebre Fair Play financiero pronto se consiga y el Barça pueda fichar con normalidad tal y como anunció el presidente de la liga Javier Tebas por cierto Hansi Flick piensa utilizar a Dani Olmo como media punta es información no opinión por cierto la noticia que salió ayer de que el Barça presenta una oferta por Dani Olmo es un auténtico bulo el Barça no puede presentar todavía una oferta por un jugador que no sabe todavía si lo puede inscribir y encima he visto a muchos youtubers del Barça la mayoría que han publicado este bulo como noticia y me quedé flipando y luego Sexte FC de Ismael es quien publica Humo ¿no? hay que tener hay que tener y ahora sigamos con el temazo principal bombazo de última hora se confirma esta brutal noticia para el Barça confirman la fecha del pago de la cláusula de Nico Williams por el Barça vamos a por ello pues bien el Barça se prepara para el pago de la cláusula de Nico Williams el club blaugrana podrá pagar con fondos propios una vez que el jugador dé el ok a la operación incluso al convencimiento de que podrá ser inscrito antes de la primera jornada de liga la operación Nico Williams acelera y en el Barça hay optimismo absoluto con poder completar el fichaje del extremo del Athletic Club incluso en unos días el club blaugrana ya lo tiene todo listo para afrontar el pago de la cláusula de rescisión del futbolista de 58 millones de euros una vez se llegue a un acuerdo total con el futbolista para las próximas cinco temporadas Nico Williams quería garantías de poder ser inscrito y en el Barça creen que no habrá problemas para que pueda jugar incluso el primer partido de la liga durante el mes de agosto se trata de un fichaje absolutamente estratégico el Barça ha ido avanzando con Nico Williams al comprobar el buen feeling existente con el futbolista Nico está dispuesto a dar el paso este mismo verano y a partir de ahí se han intentado sentar las bases de un acuerdo contractual a largo plazo aquí estamos hablando de mínimo de cinco años de contrato el club blaugrana está a la espera del ok total de Nico y su entorno que debería llegar la próxima semana y tiene el todo listo para afrontar el fichaje no habrá negociación con el Athletic Club y sólo la comunicación del desembolso de la cláusula de rescisión para las dos entidades también es bueno cerrar este tema lo antes posible para poder seguir con las planificaciones de la plantilla Nico Williams tiene mucho apego al Athletic Club pero también tiene claro que no puede dejar pasar el tren del Barça si la operación es viable para todas las partes el extremo ya renovó por el Athletic Club y se negó a salir con la carta de libertad por lo que dejará un buen puñado de millones de euros al club en el que se formó y le dio la oportunidad de debutar y asentarse en la élite en todo caso al extremo le gustaría que todo se desarrollase con normalidad y sin polémica alguna entre las dos partes el club blaugrana creen que el fichaje podrá cerrarse en un máximo de 10 días por lo que Nico podría ser jugador del Barça en este mismo mes de julio aquí se confirma lo que yo ya dije en el anterior vídeo en este humilde canal 100% del Barça el club maneja la información de que va a entrar en la regla 1 a 1 del fair play financiero en los próximos días y entiende que Nico tendrá hueco salarial suficiente a partir de ahí se deberá lograr más espacio para poder seguir inscribiendo a futbolistas pero el primero en llegar sería el jugador internacional del club vasco cuando el Barça cierra el fichaje de Nico Williams el crack del todavía club vasco no iría a la gira por Estados Unidos ya que al igual que a los internacionales españoles gozará de vacaciones hasta el mes de agosto en el Barça no quieren dar nada por seguro hasta que todo quede bien atado pero creen que el fichaje está prácticamente encarrilado a falta de solo documentarlo todo y pagar la cláusula de rescisión pues bien se confirma lo que yo ya adelanté en este humilde canal el Barça posiblemente pagará la cláusula de Nico Williams de 58 millones de euros a lo largo de la próxima semana esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos